Somos la única plataforma que tiene integración directa con WhatsApp para enviar links de pago. Nos encontramos con Cindy Granada y es la Country Manager de Lira, una compañía muy interesante, plataforma de pago. Bueno, Lira se ha caracterizado primero por la seguridad. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad que se llama 3DS propio, además, que entregamos a los usuarios sin ningún costo adicional que les garantiza que no van a tener ningún contracargo por fraude. Entonces, esta garantía en este mundo donde cada vez salen más formas de hacer fraude, les sirve muchísimo para sus procesos. Y el otro gran diferencial es por la integración con WhatsApp. Nosotros somos la única plataforma que tiene integración directa con WhatsApp para enviar links de pago, para hacer los cobros desde el WhatsApp y a los comercios también les gusta mucho esta facilidad porque son pagos fáciles, seguros, rápidos, que es lo que están necesitando los usuarios de cada comercio, los clientes ya finales. Excelente. Y podríamos tener una visión, por lo menos inicial, de cómo la inteligencia artificial está llegando, obviamente, a plataformas como Lira. Nosotros estamos evaluando la integración de inteligencia artificial en varios aspectos, tanto en seguridad, en apoyo al cliente, que los clientes puedan también hacer varias preguntas por medio de un chat inteligente y también cómo proteger o cómo identificar las costumbres de las personas para saber qué puede ser un fraude y qué no. Digamos, más enfocado hacia la parte de seguridad y agilidad de las transacciones. Ok. Y ahora sí, cuéntanos sobre ese producto tan especial que acaban de lanzar y que obviamente tiene a todos en esa emoción tan increíble, obviamente porque es un producto que permite desarrollar pagos de forma muy fácil. Con nosotros también, somos la única pasarela de pagos en Colombia, que nos hemos integrado directamente con Apple Pay, para que con solamente dos clics en un teléfono, iPhone, en cualquier plataforma de iOS, puedan hacer el pago sin necesidad de pasar por una cantidad cantidad de pantallas o pasos, que a veces hay medios de pago que son interminables. Entonces, lanzamos hace un par de meses la integración con Apple Pay en Colombia. Es muy sencilla, es muy fácil de lograr y sus usuarios van a tener fácilmente esa forma de pagar. Y como primicia, muy pronto, venimos con Google Pay también. Ok. Bueno, ya saben ustedes, Lira se está moviendo de manera muy interesante. Es también una plataforma de pago que tiene, obviamente, diferenciadores importantes para que, obviamente, esos pagos sean seguros, fáciles y efectivos, ¿no? Así es. ¿Un mensaje clave para toda la audiencia? Nada. Los invitamos a conocer nuestra página web, nuestra plataforma, todos nuestros servicios. Muy bien. Nos encontramos en los mejores eventos de tecnología. En esta ocasión, obviamente, con Cindy Granada, Country Manager de Lira. ¡Gracias!